Ahora entramos en esa reunión de los Pedros, de Pedro Sánchez con Pera Aragonés, pero antes tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Vayamos a la noticia destacada del día. Resulta que el abogado de la Unión Europea le da la razón al juez Llarena, con lo cual, ¿se abre, Sergio, la posibilidad de que veamos una solicitud de entrega del fugado Puchemón y que esta se produzca? Es que sería lo normal. Lo que no es de recibo es que un país como Bélgica cuestione el estatus del Tribunal Supremo Español, que es un tribunal tan democrático como el belga, y un poco lo consideré como una especie de democracia de segunda, que es un poco lo que venía a decir. Uno no reconoció el delito y un poco no reconoció la jurisdicción. Básicamente lo que viene a decir el abogado, oiga, si usted está diciendo que España no fue una democracia y que la justicia española no funciona, pues oiga, dígalo claramente. No aprovecho un caso para decirlo, porque en el fondo básicamente es eso. Bélgica no reconoce, porque la euroorden consiste básicamente, oiga, le hemos detenido, ponemos a disposición de un país hermano de la Unión Europea a este detenido. Y es un trámite. Y Bélgica ha hecho una especie de causa general contra la justicia española. Lo que pasa es que, claro, Sergio, imagínate qué imagen debemos dar en el extranjero si juzgamos a unos individuos, les condenamos por sedición, y luego les damos el indulto y les dejamos salir. La gente dirá, oiga, ¿y usted para qué reclama este? ¿Para juzgarle y luego dejarle suelto? ¿Esto qué es? Eso por supuesto. Aquí básicamente el problema es los devaneos y los cambios que ha habido en fiscalía, que ha habido en la abogacía del Estado, en el tema de los indultos. Claro, si España es el primer país que no se toma en serio esta causa y que según los intereses del gobierno, pues hace y deshace, claro, si ha entrado México es un Estado fallido, que encima, digamos, tiene cierta tendencia a no amar demasiado a España. En estos países frugales, Holanda, Bélgica, Dinamarca, pues no se acostuma a tener una imagen de la justicia española y de las instituciones españolas como muy positiva. Si encima, claro, de todos estos condicionantes, claro, ya el gobierno no se lo toma en serio y parece a veces que es el primer aliado de los indultados, de los ediciosos, es muy complicado que nos tomen en serio, se juntan demasiadas cosas. De entrada ya haría falta que España dijera, oiga, hubiera puesto sobre la mesa desde el primer momento, esto es inaceptable, España es un Estado democrático tan válido como Bélgica, como Holanda, como cualquier otro, y ese tipo de cosas no se pueden permitir. El problema es cuando hoy tenemos un gobierno que no se toma en serio a España, no se toma en serio el prestigio de nuestro país y así estamos. Bueno, pues veremos qué es lo que nos depara esta novedad en la justicia europea, pero vamos a lo más inminente. Estamos en vísperas de ese encuentro entre Pedro Sánchez y Pérez Aragonés. ¿Qué es lo que podemos esperar de él? Bueno, yo solo espero que Pérez Aragonés no le diga a Sánchez, aunque la reunión sea en Moncloa, oye, el móvil fuera. Recordemos que lo que le hizo Laura Vilagra, la consejera de presidencia, a Bolaños. Hombre, después de la experiencia con Pegasus, no me extrañaría que dijera móvil fuera y quítale la batería. Sí, 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 pero es que como es en Moncloa, igual Aragonés dice yo no entro si no es inmóvil. Claro, el problema es que estamos tan acostumbrados a las humillaciones. Recordemos que cualquier presidente de la Generalitat que se ha reunido con cualquier ministro o presidente o con lo que fuera, lleva el lazo amarillo en la solapa, que el lazo amarillo fue un insulto a España, porque viene a decir que España fue un estado no democrático, que tiene expresos políticos y, por lo tanto, mete en la cárcel a la gente por delitos de conciencia, cosa que es mentira. O sea, si ya un gobierno como el gobierno de Sánchez siempre ha tragado con el lazo amarillo en la solapa de sus interlocutores, podemos esperar cualquier cosa. Oye, ¿qué me puedes decir de Gabriel Rufián? De moda últimamente por el debate del Estado de la Nación, por eso de exhibir balas. Creo que en Esquerra Republicana no están muy contentos con este tipo de numeritos, ¿no? Yo te puedo decir lo que yo creo que es muy intuición. Yo creo que Rufián empieza a estar muy cansado de Esquerra Republicana, no le está gustando los palos que le están dando su partido, incluso recuérdate que lo quieren apartar mandándole a Santa Coloma de Gramanet como candidato a la alcaldía, con lo cual va a ser un concejal de la oposición y va a ser un concejal en un pueblo grande, pero en un pueblo de Barcelona, fuera del Oropel y del altavoz que da el Congreso. Y yo creo que lo que está haciendo Rufián, que tiene muy buena prensa entre cierta izquierda radical a nivel nacional, o sea, Rufián ya no solamente es el líder de, digamos, descarga en el Congreso, gusta a mucha gente, mucha gente de Podemos, de las mareas, de los anticapitalistas, es una persona que gusta, no te extraña que esté ya empezando a buscarse acomodo en otra formación viendo que en Esquerra, en Esquerra lo ficharon por ser un charneo agradecido que le podía dar cierta buena imagen entre lo que ellos llaman charnegos, me refiero a Esquerra Republicana, ven que eso se está agotando y yo creo que es que Rufián, que ya huele que le quieren dar la patada, está haciendo estos numeritos para ver dónde se acomoda. Y escuchar siempre las últimas declaraciones son en clave nacional, siempre hablando contra los poderosos, siempre hablando de política, digamos. Independencia habla lo justo, habla de temas que son más de la izquierda tradicional nacional. Con lo cual, no te extraña que le veamos en Podemos, en Sumar o donde sea. Bueno, por terminar, volviendo a la encuentro de mañana entre Pedro Sánchez y Pera Aragonés. Dice Bolaños que a través del diálogo todos alcanzan entendimiento. ¿Qué se puede dialogar con alguien, con una otra parte, que lo único que pretende es algo inasumible, que es la secesión de una parte de España? Pero no solamente es que a futuro sea inasumible, es que a nivel de ya, del día a día, es inasumible que hablen con un partido que margina a centenares de miles de niños catalanes que son hisponohablantes y que no tienen derecho a recibir educación en su lengua, a pesar de que hay sentencias judiciales que les están desafiando. El problema es que están hablando con un partido que tiene TV3, que se gasta 340 millones al año en TV3, para que el puta de España se diga en antena. El problema ya no es la independencia 20, 30, 40 años. El problema es que Esquerra Republicana, a día de hoy, está vulnerando los derechos de catalanes y está insultando a todos los españoles, a día de hoy, no en el futuro. Con lo cual, ya no solamente es que la independencia es inasumible, es que es un partido que odia a España, odia todo lo que huele a España y, por lo tanto, el gobierno de España no debería estar, en absoluto, negociando con gente así, con un partido supremacista que desprecia a todo el mundo que no es separatista. Con lo cual, es un error clamoroso. Por un puñado de escaños que tiene en el Congreso, pues mira, el problema es que, claro, si están patando con Mildu, que son los herederos de una banda que mató a centenares de miles de españoles, pero, centenares de españoles, centenares de miles, no, perdón, centenares de españoles, por lo tanto, ¿qué podemos esperar de ya que pacte con Esquerra, que pacte con Compromís y toda esta banda de partidos que lo quieren básicamente es romper nuestro país? Pues veremos con qué nos sorprenden. Don Sergio Fidalgo, director del catalán.es, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intacables. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por este apoyo que dais a la gente que estamos aquí en Cataluña sufriendo a esta banda. Siempre adelante, claro que sí. Muy buenas noches. Buenas noches. De nuevo.